Ok, estamos aquí en un nuevo capítulo de lo que es Nada Más la Verdad en Grand Friend. En una entrevista, como veis en todas vuestras pantallas, tenemos aquí al gran Sherry Malé, que es uno de los artistas más clásicos en lo que es la industria musical de Guinea Ecuatoriana. Para empezar, todo el mundo conoce el nombre de Sherry Malé, pero nadie sabe quién es la persona, no conocen el nombre real de la persona que hay detrás. Por eso, nosotros queremos preguntar, la primera pregunta que queremos preguntarle, ¿cuál es tu nombre real? Ante todo, muchas gracias por invitarme. Y es un honor para mí estar entre vosotros, que os llamáis Grand Friend, ¿no? Sí. Y yendo a la pregunta, yo me llamo Martín Apo. Martín Apo. Sí, es mi nombre de cuna. ¿Y qué es lo que atrae a Martín a sentirse atraído por el mundo de la música? Bueno, eso viene desde lejos, por la tancia razón de que afortunadamente yo soy de una familia, de una noble familia, humilde, y que mis padres, mis hermanos, somos todos cantantes, ¿no? O sea, que yo desde niño ya vivía el arte de la música, y no podía hacer otra cosa que ser un cantante. O sea, que ya desde niño tenías claro que querías... Sí, yo recuerdo, recuerdo mis primeras notas, dos re, yo observaba a mi hermano mayor tocando la guitarra, y de repente yo le pedí la guitarra, y empecé a tocar lo que tocaba él. Sin haber... O sea, que mira, la curiosidad está en que después de unos días, él no me llegó a preguntar, ¿quién te ha enseñado? ¿Cómo lo haces? De repente yo le pedí la guitarra, y es la primera vez que yo toqué la guitarra, y empecé a tocar, y ya está. Y salió bien. Y salió, y salió bien. Sorprendente. Dorre, 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 y ya está. Ed, ¿y en algún momento de tu vida no pensaste en dedicarte a una cosa que no fuera la música? Hombre, la música, por más que lo lleve por dentro, yo he querido hacer algo más que eso, ¿no? Sí. Por ejemplo, mi padre era un humilde electricista, también manejaba las máquinas, máquinas pesadas, ¿no? Sí. Eso y me gustan mucho los esfuerzos, o sea que, entonces yo creía ser un maquinista de lo que él hacía en aquella época, son muchos años ya. ¿Cuándo nace Martín Apo? Martín Apo nace desde que nací. Martín, es mi nombre, mi nombre de, mi nombre de bautismo, nace desde que... ¿En qué parte de Guinea nace? Yo soy de Basacato, de la Sagrada Familia, Guinea Ecuatorial, entre todo. Sí. O sea, naciste antes de la independencia. Sí, claro. Y has dicho que tu familia está llena de artistas. ¿Con qué medios contabais en esos momentos para dedicaros a la música? ¿Con qué medios contaban ellos? Porque, por ejemplo, si yo digo que mi padre yo le veía cantar, era mayor. Y además era un cantor de iglesias, bueno, interpretaba las canciones de la iglesia. Por ejemplo, la boda, la boda de mi padre, según me está contando, me contó un día mi madre, que ellos mismos cantaron la boda. Y mi hermano mayor es guitarrista, el segundo es guitarrista. Mi hermana es cantante también. Aparte de Pirucci, mi hermano mayor canta, la mayor que nosotras, ¿no? Sí. Y ya conocéis a la Pirucci, que es hoy día una estrella de Guinea, ¿no? Sí. Y yo estoy ahí, haciendo lo que puedo, interpretando también. Bueno, soy autor, compositor, ante todo. Bien. Nos dices que te llamas Martín, ¿no? Sí. Para el tema de tu arte, utilizas otro nombre. Sí, Sherry Malé. Sherry Malé. Nosotros tenemos la picadura esa. Claro, claro. Siempre me lo han preguntado, porque siempre cuando estoy en la Zonga, en otro sitio, me preguntan por el nombre. Yo siempre digo la misma cosa. Un día, estando ahí, ¿sabes que siempre los hermanos de pequeños hacemos unas bromas pesadas? Nos pegamos. Entonces yo di, mi hermano mayor me dio un golpe. Yo disimulé ahí, me eché en el suelo, empecé, solamente para que la madre mía le eche la bronca, ¿no? Sí. Y entonces, mamá me dice, hola, cariño, tal. Es que me sintió bien esa palabra de cariño. Es la primera vez que lo oí, ¿no? Pero yo lo sabía, o sea que, entonces yo me agarré a mi madre. Entonces yo empecé a crecer con esa palabra cariño, o sea que estamos en el pueblo. O sea que ahí no, vamos a clase, pero, o sea que, hasta que de grande, bueno, a los 17 años, bueno, fui a Gabón. Yo dejé el pueblo, dejé Malabó, fui a Gabón. Entonces un día de eso pregunté a un amigo, que vivía ahí muchos años en Gabón. Y yo le pregunto, ¿qué es cariño en francés? Y dice, cariño es shiri. O sea que es querido. Y yo decía, ah, o sea que mi madre me dijo cariño, ¿no? De ahí me puse ese nombre, shiri, querido. Querido Malé, Martín, ya es una abreviatura de todos mis nombres, ¿no? Ahí nace la palabra de shiri Malé. Shiri es querido, cariño, como quieras. Y así nace la palabra. Qué bien. Tenemos la siguiente pregunta, es que tienes en tu familia muchísimos artistas, y has tenido antes, y imagino que va a continuar la cosa así, y más bien relacionado con el dúo que en su día fue Paloma y Pirucci, queremos saber cómo eso influyó en tu trabajo. ¿Fue positivo, fue negativo? Un poquito la relación que hubo entre su trabajo y el trabajo. Ante todo, decirles que yo soy hermano mayor de Pirucci, que a Pirucci yo la metí en la música. Y a la Paloma es nuestra sobrina, que también la puso en la música. Su primer disco, que ha sido producido por mi cuñado, yo recuerdo que el famoso Mastor Ryuchu dio un tema a Paloma, y David Bas también dio un tema a Pirucci. Yo siempre estaba en medio, ¿no? Sí. Como consejero de todo eso. Y entonces así nació el dúo de las hijas del sol. Sí. O sea que yo, no más, yo salía en Gabón en un 89. Sí. ¿Y qué pasa? Un día yo estuve ahí sentado en la mesa, yo escuchaba a mi hermanita Pirucci cantando mis temas. Y es cuando digo, esa niña tiene voz. Yo llamé a David Bas y digo, aquí hay producto, así que esa niña hay que producirla. Y ahí nace todo. O sea, usted es precursor de las hijas del sol. Sí, sí, sí. Si tenéis la oportunidad de hablar con Pirucci, de entrevistarle, yo creo que no os va a decir lo contrario. Así es. Pues qué bien. O sea que yo estoy abierto. Decir que tengo los medios de ayudar, podría dar mis apoyos a todos, pero claro, no hay manera. Está bien, está bien. La siguiente pregunta es más bien una cosa de la que ya nos has hablado antes, ¿no? Hemos, íbamos a preguntar, ¿qué más artistas antes de vosotros? Sí. De Paloma, de Pirucci y de ti. Antes, si había artistas en vuestra familia. Ya me has comentado que tus hermanos son guitarristas. El famoso Vicky Víctor. Sí. Vicky Víctor, oye, yo le vi muy poco, pero también le he visto. Sí. Porque él desde los años, dicen, 67, ya era un gran... Está Vicky Víctor, está Salomón. Estaba otro señor, hijo de voz. Mucho, son muchos. Pero ellos, en aquella época, es con la guitarra. Claro. Con la guitarra y la botella. Y hacían música. Hacían música. O sea, que no había otra cosa. Y en esa época, ¿qué artistas destacaban en todo el territorio nacional? Ellos, Vicky Víctor, Sorriso, y esa generación de Sorriso, ¿no? Yo en aquel momento no sabía, o sea, que era... Eras un joven en la música. Ni joven ni nada. Un chaval, un niño, un niño, un niño. O estamos hablando de los años 60 y pico, hombre. Yo no podía... Pero a lo... Creciendo, mi hermano siempre me ha estado contando, porque yo siempre tenía la curiosidad de estar con él, cómo toca la guitarra. Y, en fin, así la he conocido. Bien. Sabemos todos que el dúo de las Hijas del Sol se ha separado. Sí. Por bien o por mal. Queremos saber si en lo artístico, vuestra relación en lo artístico, ha cambiado tras el dúo o seguís siendo... No, no, perfectamente. Somos familia, ante todo. Somos familia. De hecho, hemos estado juntos, te lo he contado, ¿no? Sí. Hemos estado junto con mi hermanita Perucci por la noche, haciendo un tema. Y con Paloma también nos llamamos muy bien, mi sobrina, ¿no? Sí. Viene a menudo a casa. O sea que eso no... No ha cambiado. No ha cambiado nada. Pues qué bien. Son épocas que marcan. Y las cosas hay que... Hay que moverlas para que... Algún día volverán. Sí. Sí. Sería increíble. Volverán. Sí, sí, sí. Es un tiempo que se ha presentado así. Yo sé que se va a superar. Y de hecho nos vemos bien, hablamos y... No hay problema, nos vamos muy bien. Eso no lo dudéis, que no hay nada de... De rencillas ni de gores. ¿Cómo fue tu experiencia artística en Gabón? Muy bien. Muy bien. La verdad que ahí tuve la oportunidad de conocer a grandes... Grandes artistas, por ejemplo... El Martín Rompavé. Sí. Sí. Y son cantantes que he cantado con ellos también. Y la de un guema, pero ya son gentes... Había otro... Uf... El famoso... Que ha muerto también ese... Que tocó a Banzú, que reino mucho aquí en España. Olivier Ngomá. Estos son mis colegas del centro donde yo aprendí. Ahí sí que yo aprendía. ¿Cómo se llamaba el centro? El centro de Superi de Libreville. Ahí conocía. ¿Y cómo era hacer música cuando usted era joven? ¿Hacer música cómo? ¿Cómo era? ¿Cómo se grababa? ¿Cómo... Básicamente cómo... ¿Componer? Sí. ¿Cómo era componer una música hasta el proceso en el que... Os metíais en el estudio y grababais todo? Sí, es una pregunta muy interesante. Porque hoy en día, estando aquí, con esos medios ya se puede componer. Sí. Hoy está la famosa manera de bajar bases y esas cosas, ¿no? Que fácilmente, aún no sabiendo cantar, tú cantas hoy. Pero claro, yo digo, para componer... A mí siempre me han preguntado, ¿cómo compones? Es una pregunta que me es difícil responder. Porque yo no sé cuándo a veces compongo. Claro, solamente tengo la preocupación de que, bueno, tengo que hacer un tema. Yo me abandono así, que tengo que hacer un tema. Pero en dos, tres días es que ya canto algo. A veces me doy cuenta de que ya estoy escuchando lo que canto. Ya estoy escuchando una nueva música. O sea, es algo raro que no... A veces puedes sentir algo que te sopla. O algo, sientes algo en el corazón. Así voy guardando esas inspiraciones hasta el momento que, bueno, ya estoy cantando... No queda grabarlo. Ya, ya está, sí. Así es. ¿Y usted escucha música actual? La que se hace en línea ecuatorial. Todas las músicas. Entonces, esta sería una buena pregunta. Porque como usted escucha la música actual, ¿nos podría decir cuál es la diferencia entre la música anterior y la música que se hace ahora? La música que se hace ahora es interpretación, no se crea. Y son músicas que les hace falta alma. ¿Por qué digo eso? Cuando yo compongo, por ejemplo, cuando yo inspiro a componer. Cuando inspiro a componer es algo que viene de dentro, por ejemplo. Yo no escucho una música que yo baje de bases y para componer. Ya falta la esencia. ¿Y dónde viene la esencia? Desde el momento que tú inspiras algo, se pone la esencia de Dios. Se llama alma. De hecho, cuando, por ejemplo, tenés el tema de Maelé. Si escucháis los temas de Maelé y demás cantantes, es que vais a notar que esas son algo natural que está ahí. Sin muchos instrumentos, pero están ahí. Y algo real, real. Estoy diciendo esto en que, la diferencia está en que, hoy en día componemos con bases. Pero en nuestra época, es con la mente. Se compone con la mente y se toca la guitarra desde la mente. ¿Me entiendes? No quiere decir que no se lee música. Se lee música, pero la música se crea. Y la música que se crea y la música que se baja o se compone con los instrumentos nuevos, no tiene nada que ver. Es verdad que da más baile. Hay más baile con eso. Pero los de sentimientos, realmente, son muy pocas. Entonces, ¿usted no está de acuerdo en introducir mejoras al proceso de creación? No, 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 ¿por qué no? Por ejemplo, el autotúnel es un instrumento que ayuda mucho. Por más que yo, en los directos, no quiero neutralizar eso. Cuando voy a hacer un concierto en directo, no me pongas autotúnel, porque quiero que me oiga tal como soy, como canto. Bueno, en los estudios, ahí los managers y también los que financian, ellos mandan. Yo puedo cantar, pero ellos van a hacer a la música actual. Pero yo, en los directos, yo digo, yo pido que no me pongan autotúnel ni nada. Mi voz directa. Y siempre yo supero. Yo supero la ficción. Se nota, se nota. Sí, claro. Te voy a decir tres nombres de artistas de antes y tres nombres de artistas de ahora. En caso de que no conozcas el nombre de alguno, puedes pasar. No, claro. Te diré los nombres y me dirás cuál es su opinión sobre esos artistas. Empiezo por los tres de la música de antes. Sí. Bueno, te diré dos nombres y usted me dirá alguno que quisiera destacar de esas épocas. Sí. Primero empiezo con Sita Richi. Sita Richi es mi primera acuerdista. Cuando yo presenté la canción de Bikutukutu, ellas han sido mi acuerdista con Piruchi. Antes también cantaba. ¿Y qué fue lo que le llamó la atención para contar con ella como chorrista? Porque tenía buena voz y además es una excelente compositora. Pero en aquella época, os estoy hablando de los años 1993, cuando yo lancé mi primer disco con Gemovian. Sí. Yo las llamé para que cantaran los chorros. ¿En el 93? ¿Y ha dicho con Gemovian? Sí, yo soy el primer cantante que produjo él. O sea, usted fue el primer artista de TNN. De TNN, sí. Ahí en Abayac. O sea, es que ayer estuvimos en una entrevista y no sabíamos cuál era la fecha en la que se hizo el estudio. Bueno, Camilo... En el 93, en el 93, estaba en Bahía Sound. O sea, en Bahía Sound de Malabo. Sí, ahí está el estudio. En el 93 ya había un estudio profesional. El primer, ese es el primero que trajo un estudio para grabar. Era el patrón. Yo soy el primero que grabé en ese estudio. De hecho, yo llamé a mi Citarichi y a Piruchi porque ya estaban con Visita System. Yo les escuché cantar y yo, bueno, son buenas choristas. No hace falta ir a Camerún a traer a otras choristas porque están bien. Sí. ¿Y cómo fue la presencia de los estudios de los centros culturales y la presencia del estudio de TNN? Hombre, la diferencia está en que el de TNN para mí ha sido el mejor porque el primero es mi primer estudio donde he grabado. Más tarde fuimos al centro francés cuando hicimos el dúo de la esperanza con David Bass. Sí. Bueno, ya eran otros tiempos. Yo creo que en el centro francés era el 96. Había dos años de diferencia. Sí. Pero en aquel momento la tecnología cambió mucho porque el estudio del centro francés ya era más amplio, ¿no? Sí. O sea que, pero no tiene nada que ver. Ya grabamos los tiempos. El siguiente nombre que tengo es David Bass. David Bass ha sido mi colega de siempre. David Bass. ¿Esois de la misma generación? Bueno, yo soy un poco antes. Ellos sí que nos seguían. Sí. Sí, porque probablemente cuando yo me iba a Gabón en 85, yo les dejé ya tocando guitarra. Bueno, o sea que siempre estaban con nosotros cuando tocamos los mayores, ¿no? Ellos eran niños y a la vuelta ya era un chaval y de hecho es el que me hizo la primera maqueta de Corazón Herido. Así que es un buen chaval. ¿Y algún nombre de los artistas de esa época que quieras destacar? Mastery Bochow. Es mi generación. Sí. ¿Y qué es lo que quieres destacar de Mastery Bochow? Bueno, a Mastery Bochow hay muchas cosas porque si yo, aparte de mis hermanos, es el que me introdujo cantar en grupo. Él sí que me descubrió Mastery Bochow. Porque yo siempre he interpretado las canciones de mis hermanos mayores, pero siempre a lo personal. Y entonces un día Mastery Bochow me dijo, ¿por qué no te unes a mi grupo? Vente y vamos a hacer un grupo. O sea que Mastery Bochow es el que me introdujo en aquella época, se llama Champion Jazz. Sí. Entonces era el compositor. Yo vine a hacer el segundo compositor. Y así, aparte de que es mi sobrino. Sí, así nos conocimos. Y estabas hablando de todo eso como si fuese que pasaba en el pueblo. ¿Todo eso pasó en Malabo? En Malabo y en el pueblo. Primero en el pueblo, que todos venimos del pueblo. Sí. Citarichi, Palobos. O sea que todos venimos del pueblo a Malabo. ¿Entiendes? De Malabo, bueno, cada uno ya puede ir a donde quiera. ¿Y dentro del país nunca tuvisteis una formación musical? Musical no. Que yo sepa nada. Todo eso son... Yo no sé si es un don. Porque a Mastery Bochow no ha estado en una escuela. Pero te toca la guitarra. A David Bass igual. Al difunto Pablo Messag igual. O sea que es algo que lo llevamos por dentro. Y por regla general. Todo el basacato, cualquiera que haya basacato toca la guitarra. Pero no hemos estudiado nada. Ahora ya siendo profesionales, algunos ya se han metido así y ya se dedican a estudiar esas cosas. Bueno, pasamos a la era moderna de la música de Guinea Ecuatorial. Le digo el nombre de Nelly Dakar. La hija de Samuelín, mi amigo. Sí. De hecho, está cantando también con el grupo, con la canción que estamos haciendo todos. Sí. Esta es una... Es una diosa de música para mí. Me encanta mucho su estilo. Es guitarrista, violinista, toca de todo. Sí. O sea que esa niña... Es mucho más de lo que os puedo explicar. Os puedo decir. Es muy buena. Ok. Nos salimos de lo tradicional, de lo formal. Y nos vamos más para lo que es la música urbana del país. Los artistas que hacen música moderna, música urbana moderna, ¿conoce usted? Ay, los nombres me escapan porque tienen unos nombres americanos. Lo que es gracioso cuando estoy en Malabu, sinceramente, ellos sí que me conocen, ¿no? Muchos vienen a mí, papá se di, dios se di, tío, tal. O sea, a veces vienen con las maquetas debajo del brazo, tal, 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 tal. Sí, para enseñarlo. Sí, para enseñarlo. Sí, para enseñarlo, pero no me acuerdo con los nombres. El único, el grupo que yo optimé era, se llamaba Pop Mixed, pero ya no están hace mucho, cuando, en 2000. Sí. Estaban, pero ya no están, no sé, eran unos chavales de Langema. Sí. O a no ser, a no ser que se han pasado a otro nombre. Sí, sí. Pero yo, recuerdo haber visto a uno que se llamaba justamente Papi, y me dijo que no, ya no se dedicaba a la música, ¿no? Pero es que a mí me resultó un poco curioso el número de artistas que había cuando hicieron lo de la Malabo Street Band. Sí, en Malabo Street Band eran muchos, ¿eh? Yo ya estaba, en Malabo Street, sí, estaba, estaba Cobecobe, estaba Monas, 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 Camapi, el ganogonés, Desmali, Desmali, había mucha gente. Sí. Sí, pero ahora mismo, no sé, cada uno ya va por libre, no lo sé. Y no sé si esta pregunta sería un poco clara de la forma en la que la voy a hacer, pero ¿cómo crees que ha influenciado las diferentes etnias y culturas que tenemos en nuestro país en la música que hacemos? Si he entendido bien la pregunta, ¿cómo ha influenciado la música? La ser y las muestras en la música que hacemos. Bueno, cada uno lleva su, cada uno tiene una forma de recibir, ¿eh? Cada persona tiene una forma de recibir los contenidos de los que cantamos, cantáis, ¿oyes? Cada uno lo recibe de otra forma. Yo, sinceramente, mi modesta opinión, al ser cantante y un poco de músico, me gustan todas las músicas, porque todo es arte. Hay las músicas que me gustan más y las que menos. Yo creo que de esa misma manera, también los demás, además, la etnia podrán recibir. Lo que yo recibo, por ejemplo, hay una canción que me gusta mucho, que los canta un chico fan, ahí, que tiene mucha marcha, así. Pero tampoco es una moderna, moderna, ese tipo de, tipo de maili, pero machacando. Lo que sí es lo mezclan, haciendo fusión con el afrobeat, llega a ser otra cosa bonita, ¿no? Eso sí que me gusta. No pierdas lo tuyo, para meter lo de fuera, todo dentro. Eso sí. A ver, fuera un poco remix, para que puedas tener una pequeña identidad. Eso es un tema de debate, en el que nos encontramos inmersos con los artistas de hoy en día. Justamente, porque yo, justamente lo dije también en la radio, cuando me preguntaron que cómo estoy observando la música de los jóvenes que están saliendo hoy. Porque el 80% está con el afrobeat. Ahora, me pregunta, por ejemplo, tenemos un concierto o un festival en Nigeria, va a participar Guinea Ecuatorial. Y se escoge un chaval de ellos, se le manda ahí, y toca afrobeat. Y el nigeriano es su música. Entonces, ¿qué presentamos ahí? Yo diría el ejemplo, un día que yo fui a un concierto de Franco, y había en la Orquesta Nacional de Gabón, que van a interpretar una canción de Franco, que era Muzi. Pues entonces, cuando empezaron a, entonaron el tema, vino el representante de ese hombre Franco, y decía, que no podéis tocar esta canción, porque está aquí el dueño. Tienes que tocar algo, tienes que tocar algo, así que son cosas que tenemos que estar viendo. Y les di también el ejemplo, un día me invitaron en la, me invitaron en Galicia, en la Universidad de Galicia, para dar un concierto. Bueno, pues había francesa, franceses, americanos, todos españoles. Entonces, entonces vino la madre superior, y dice, hijo, ¿qué vas a cantar? Yo digo, no, quiero cantar un tema en español o en inglés. Y dice, no, 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 no. Nosotros somos españoles, somos ingleses. Canta lo tuyo, que es lo que más nos motiva. Canta el budi. No cantes español, porque aquí, ya sabemos el español. En inglés, tenemos músicos de inglés. Así que, cántalo tú, yo, que es lo que más nos va a maravillar. Así que es así. ¿Y eso en qué año fue? Yo fui a Galicia hace dos años. Vale, pues te iba a preguntar que si eso ha influenciado en tu carrera, para que no volvieras a cantar. No, 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 era un concierto en directo. O sea que, ahí cantar el español, para, por eso nos ha invitado un cantante que no es, que no es de música latina, ni solamente africano. Sí. Quieren una música africana. Si yo vengo ahí ahora cantando Corazón de Rido, no les da gracia. Sí. Quiero escuchar algo, de Kutukutu, algo fuerte de, que no es exactamente de mi país. Y era un buen consejo. Sí. ¿En qué aspectos crees, en qué aspectos crees que hemos fallado a la hora de promocionar el arte de nuestro país? El aspecto está en que, bueno, en mi caso yo siempre lo, para los demás, no sé, pero yo en mi caso, no diría fallos, solamente nos han faltado medios. Para mí particularmente me han faltado medios desde que empecé la música. Y cuando, y la música hoy en día, antes y después, siempre hay que tener medios para, para poder producir una música. Sí. Y si no hay medios, porque yo nunca he tenido la ocasión o la oportunidad de ver a alguien que me eche una mano, no puedo culpar a nadie. Diré solamente que he tenido una mala suerte y no voy a poder disfrutar de lo que, de lo que me gusta y lo que sé hacer. Sí. O sea que la culpa no puedo hacer a nadie, de verdad. Pero no se trata de echar la culpa, ¿no? Se trata de marcar los aspectos en que nos hemos equivocado para que, por ejemplo, las nuevas generaciones... No vuelvan a caer en el mismo error. Primero, primero, tenemos o tenéis que estar unidos para promocionar. Porque nosotros hemos hecho unos fallos, a ver, eso sí que es un fallo. Porque los nigerianos han ganado en un aspecto. Cuando sois cuatro que componéis, cada uno no va por libre. Os unís, cada uno da una canción. Y eso es lo que revivió la música de Nigeria. Es difícil ver a un cantante con siete temas en un álbum. Es difícil. Lo tienen, pero no lo hacen. Prefieren, si hay, por ejemplo, son cuatro cantantes, cada uno saca dos canciones, es que vendéis. Y nosotros no lo hacemos así. Cada uno quiere decir que yo, 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 yo. Y eso nos ha llevado a la ruina. Y ese es el ejemplo, eso sí que me ha gustado, que hoy en día, es que yo no sé cómo se llaman. Son chavales que cantan, pero cantan muchos, son muchos. Y claro, eso tiene que cambiar la escena, el escenario. Tiene que cambiar porque a veces uno no quiere escuchar, se me quiere escuchar a Piruchi o a Masto Riguchi. Pero cuando ya en un álbum ya se escucha a los tres cantantes, cuatro o cinco juntos, es que la persona que escucha tiene más ganas de comprar. Ya no se aburre con una sola voz. Por ejemplo, un tema de diez temas solamente sería mal. Es que ya, esas cosas ya no reinan, ¿no? Sí. Es que ya no mola eso. Lo que hacen ahora es fusión y hasta aquí también. Tú ves como Alejandro Sanz se une a veces con latinos, esa gente, para vender, para mover. Para ganar más. Es que ya aburre ahora mismo un álbum de siete temas, ocho temas, macho, para un solo cantante. No. Y eso, ahí sí que hemos fallado. Porque no hemos querido hacer eso. Antes lo llamábamos pupuré. O sea, que cuando eso... Sí, sí. Si son siete temas, a lo menos son tres cantantes o cuatro cantantes. Cuanto más cantantes, mejor. Porque el que escucha es que no se aburre. Si no quiere escuchar a Chirima, le escucha a Mona Sinepi en el mismo álbum. Bueno, no me gusta este, pero me gusta este. Es que vas a comprar el álbum. Tú lo vas a comprar... Porque no compras una sola persona. Compras ya la placa, que somos muchos. Claro. Ahí sí que hemos fallado. No hemos sabido manejar el mercado, ¿no? Sí. No nos hemos fijado. Y sinceramente es por cuestión de orgullo. Porque a más de cuatro ocasiones, el año 2000, yo intenté reunir a todos los cantantes que hagamos esto. Pero nadie, nadie me aceptó la idea. Sinceramente, nadie me aceptó la idea. Tenemos una asociación de artistas en Guinea Ecuatorial. Aparte de esa asociación, ¿alguna vez se ha intentado crear, por ejemplo, una entidad de autores y editores dentro del país? Bueno, eso me entré una vez, pero el gobierno libró el dinero y el Menda se cargó el dinero. Aquí no puedo mencionar nombres, pero... El gobierno dio el dinero, no sé cuántos millones, y el chico se llevó el dinero que va a comprar el instrumento y hasta hoy día se acabó. Y el otro, y el otro, que también... El gobierno llegó a dar dos veces el dinero, ¿eh? ¿Para qué lo dio? Para hacer esa fundación de derechos. Sí, 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 sí. Se quedó con el dinero hasta que se... El otro se quedó con el dinero hasta que se murió. Son gente que conozco, porque eran amigos míos. Sí. Aquí no nombres nada, pero así es. No, sí, los hechos para que la gente sepa que se ha llegado a intentar. Yo, sinceramente, no abogo por nadie, pero yo sé que el gobierno una vez... Y ahí ya preguntaron, incluso preguntaron, ¿qué os hace falta? El ministro le preguntó, ¿qué os hace falta? Una asociación de pueblo, venga. Se montó la asociación, ¿cuánto hace falta? 40 millones, ¡bom! Toma. Y cuando preguntaron dónde está la asociación, cada uno ya no... Durante dos ocasiones. O sea que ahí... Pero la falta de abogados y profesionales que tengan conocimiento de la industria musical internacional... Tal vez... Tal vez es un problema, ¿no? Sí, 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 tal vez lo han enfocado mal, no sé. Yo, en esa época ya no estaba en Guinea, solamente... Ya que estoy en contacto permanente, me han sido informado que así ha pasado, así ha pasado. Bueno, por ejemplo, en Camerún, la asociación está ahí, derecho de autores. Sí. La gente cobra por su disco, si tu disco suena en la radio dos o tres veces al día, por ejemplo, o al mes, es que tienes algo de dinero. Sea lo que sea. Sí, es que tienes algo. Pero en nuestro país no, nada. Al escucharte hablar, utilizas términos recientes, como los que decimos nosotros, modernos, tipo no mola, colaboración... Nosotros queremos ver si, con la proyección que has tenido hasta hoy, vemos que es positivo. Sí. Para el futuro, ¿piensas que vas a cambiar tu forma de hacer música para captar nuevos mercados? Hombre, si hace falta, lo haré, sin perder la esencia, ¿no? Sí. Porque tampoco no podemos estalcarnos. Claro. Las cosas hay que modernizarlas. Y con toda la tecnología que hay, hombre, ¿por qué no? Si hace falta, lo haré. Bien. O sea, ¿podrías colaborar con un rapero, por ejemplo? Sí, ¿por qué no? Y además, ya canté con un rapero. Cuando fui a... No en plan de grabación, pero en un concerto ya canté con un rapero. Sí. En Valencia, justamente. No hace ni tres meses. El chaval le encantó la forma en la que canto. Pues me preguntó, ¿puedo interpretar algo? Y yo, pues súbate al escenario, venga. Ahí lo armamos. Qué bien. Sí. Pasan los años y nos hacemos mayores, etc. ¿Tienes plan de retirarte o piensas que esto va a ser un proyecto de vida? Bueno, lo que empieza, acaba, ¿no? Lo que empieza, acaba. Yo ya debería dejarlo también, pero sinceramente, ahí sí que el público me ha dicho que no. Ya intenté. Ya intenté dos ocasiones. Y la verdad sea dicha, a veces cuando también decido que ahora y luego empiezo a brotar cosas nuevas en mi interior. Y no quiero que se queden ahí. Yo a veces pido a mi hermanita que, bueno, cuando te hace falta crear un tema, no hace falta ir lejos. Están aquí. Sí. Al igual que otra gente, yo regalo hasta canciones. Porque ya que se acumulan, salen y no es bueno quedarse con una inspiración de algo bueno, ¿no? Y es una de las razones que, bueno, intento aguantar. O sea, que no descarto que seguiré, seguiré, seguiré dando caña. Y una de las últimas preguntas es, te digo unas frases, ya no tengo a quien acudir, por ejemplo, ya no me queda quien me visitará. ¿Qué pasó para que llegaras a componer esa canción? Sí. Ese es un tema del año, del año 99. Yo me enfermé gravemente ahí en el hospital de Malabo. Es muy triste de verdad porque me enfermé tanto que hasta mi familia no me traía nada. Me traía ahí botes de conserva diciendo que Xerín María está mal, a lo mejor va a morir y tiene una enfermedad malísima que decían que era… Malvita. ¿Cómo se llama? Tu pulmonía aguda y entonces eso le sonaba mal, ¿no? Sí, pulmonía aguda, una cosa así. Y yo pasaba noches tristes y en aquel momento mi mujer no estaba conmigo, estaba allá en París. Y claro, una noche de esas, esa canción vino así. Porque hasta los amigos, todos se fueron, por eso digo, todos se fueron y me abandonaron. Y ya estuve en el hospital 45 días. Muy intensos. Muy intensos. Ese es un clásico, ¿eh? Así que… Sí, así es la canción. Yo soy joven, ¿no? Pero es uno de mis temas favoritos, ¿eh? Pero sí, la gente me lo pide todavía, ¿eh? Hombre, seguirán pidiéndolo. Son canciones del tiempo, que no caducan, porque quien ha vivido esa situación le va a cantar esa canción. Yo un día estuve ahí, vino un amigo a visitarme, que estaba malo. Y me dice, Sheree, ¿te acuerdas la canción que cantaste cuando estuve ahí en el hospital? Y yo, sí. Y me dice, yo también estoy enfermo ahora. Y yo digo, pero tú estás andando. Y dice, ando, pero estoy malo. Y sí, por eso he venido a verte. ¿Cómo ocurrió? Yo le conté la historia. Que tío, los familiares me fallaron, así que me sentí solo. Y cuando estás enfermo, no ves a nadie que te visita, ¿no? Es que te sientes perdido, ¿no? Y no más, así salió la canción. Y tengo mucha gente, mucha de mi familia que no les gusta escuchar. Sí, tengo... Porque se acuerdan de... Sí, sí, sí. Yo narro la verdad, así que lo siento mucho. Pero, en fin, es una canción, no es otra canción. Bien. Pues, para concluir, ya es la última. Sí. Necesitamos siempre que, por libre, os lances un mensaje, sea a nosotros como equipo de trabajo, al público que te sigue, al público guineano, español, de todas partes que te escuchan. A los que van a ver esta entrevista, a los que están viendo la entrevista, ahora. Claro. ¿Qué querías decirle? Vamos a daros las gracias por pensar en mí, y es una buena iniciativa, que las cosas grandes empiezan por cosas pequeñas, ¿no? Sí. Yo os deseo mucha suerte, y cuando ya seamos mayores, acordaos de hoy. Y también os pido, pido a los que van a seguir esta entrevista, los que tienen medios de apoyarnos, apoyarlos, que no lo duden. Y también, es abrir camino para nuestro arte y nuestra cultura. Así que mucha suerte. Y también, es un grano. Y también, es un grano. Todos se pertenecerán por mi mal salud. Todos se pertenecerán por mi mal salud. Todos se fueron y me abandonaron Todos se hartaron de mí por mi mal salud Todos se fueron y me abandonaron Ay maldita, maldita enfermedad Eres tú la causa de mi soledad Por un día con la noche de los otros cantar Y yo apenando, queriendo hablar Me late el corazón al gestionar